hola muy bienvenidos a video mi nombre es Kim soy editor del libro al grano y hoy estoy con mi amigo Leandro de la cafetería 1475 en Soacha buen barista buen café ahí 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 no no yo te voy a hacer una pregunta porque tú tienes una cafetería y tú has hecho incluso el curso de aden espreso como te ha ayudado este curso yo creo que gracias a ti descubrí que el café aparte de una bebida es un arte gracias a ti y eso fue lo que me enamoró y cómo y cómo reaccionan tus clientes ha sido espectacular decirles que el café no el café es una fruta que tiene que saber a dulce y ha sido exquisito porque la gente ha empezado a descubrir y de donde yo vengo no había ese espacio en el cual le podríamos mostrar a las personas que el café es un dulce es una fruta que es un arte que hay que apoyar a los caficultores directamente ha sido un proceso bien bonito yo me prometo aquí que la próxima vez que yo vengo a Bogotá nos vamos a pasar por tu cafetería pero dime aquí en el vídeo donde estamos donde estás tú pero en Soacha es Soacha Cundinamarca es Colombia en el centro de Soacha en el centro comercial del parque de Soacha local 270 super bien y lo voy a subir hacia que estás comprometido conmigo porque lo voy a subir a la página y todo ¿Listo? Muchas gracias Mira hay más gente ¡Hola! Barista aquí ¡Faltó mi mano derecha! Esta es mi mano derecha es mi aprendiz todo lo que tú me has enseñado se aletra de mi tío y lo hace muy bien todo ¿Buen barista? ¡Buen café!